Hola, soy Albert Carrere, fisioterapeuta de la clínica del corredor, experto en prevención y tratamiento de las lesiones en la carrera a pie. En la cápsula formativa de hoy de la Escuela Española de Alta Montaña os vamos a mostrar cómo escoger el calzado de carrera a pie desde un punto de vista científico. Si diferenciamos entre tres tipos de corredores que tenemos habitualmente en la consulta, el corredor competitivo con un objetivo principal que es el rendimiento, el corredor debutante con menos de seis meses de experiencia y el corredor recreativo con más de seis meses de experiencia. Para el corredor competitivo con este principal objetivo que es el rendimiento, durante la temporada no vamos a provocar ningún cambio, vamos a aumentar el riesgo de lesión, por lo tanto fuera de temporada o en pretemporada vamos a priorizar un calzado más minimalista, más flexible que le va a permitir un mayor rendimiento. Para el corredor debutante con menos de seis meses de experiencia vamos a iniciar la carrera a pie con un calzado minimalista. Si no tiene ningún antecedente de lesión, nosotros lo que queremos es adaptar desde el principio a esta actividad y por lo tanto el calzado minimalista le va a permitir una mayor adopción de esta biomecánica más protectora. Si tiene antecedentes de lesión a nivel de cadena posterior, sobre todo a nivel de tendón de Aquiles, de gemelos o de fase a plantar, vamos a mirar si es una fase aguda o es una fase acrónica y en función de esto vamos a priorizar igual un calzado semi-minimalista en el principio. Para si hay antecedentes de lesión a nivel de rodilla o para arriba, vamos a priorizar calzado minimalista porque va a ser mucho más protector con estas estructuras. Para el corredor recreativo con más de seis meses de experiencia que no está lesionado, vamos a preguntarle si está satisfecho con sus resultados, si está adaptado a un calzado tradicional amortiguado y si no tiene ningún antecedente de lesión. Si está satisfecho con estos resultados, no vamos a provocar ningún cambio. Para los otros que no estén lesionados y que quieren mejorar sus resultados, evaluaremos su biomecánica. Si tiene una biomecánica eficaz, vamos a hacer un tiempo de transición al calzado minimalista que va a ser inferior. Para los que tienen una biomecánica menos eficaz, con una cadencia baja, con un ataque de talón mucho más marcado. Vamos a priorizar este calzado también minimalista, pero con un tiempo de transición que va a ser mucho más amplio. Gracias y esperamos que os haya gustado.